Mi amor, mi amor es bien caliente Ay si mi amor, ay si ¿Me puedes explicar que es eso? Mi amor ¿Vos que haces aquí? Y tu Te estas metiendo con mi propio hermano Yo no sabia que era tu hermano ¿Y este que? Osea que los tenias engañados los dos Y no me dijiste que no tenias novio Y dijiste que solo yo era el amor de tu vida No lo conozco amor, no lo conozco ¿No lo conoces? Tu no sabes que eres mi hermano Y ahorita que me estas negando Y tu porque te metes con mi novia Tu tambien porque Amor No, no lo conozco amor No me lo conozco amor Mi amor No me lo conozco amor Mi hermano No, dejalo Lo vas a matar, dejalo Me lo conozco amor Tu no te metas Dejalo, dejalo Lo vas a matar Dejalo, lo vas a matar me voy a matar ¡Suéltalo! ¡Pincha puta! ¡Suéltalo! ¡Ya ya! ¡Venite! ¡Venite! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tranquilicense! ¡Ya está pues! ¡Ya! ¡Tranquilicense! ¡Ya tú! ¡Quítate! ¡Ya ya! ¡Ya! 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 ¡Tú no te mates! ¡Despueron! ¡Calmate! 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 Voy a echar esta. Me tomo esta. No, esta voy a tomar. Para bajar el calor. Porque... Está fuerte el sol. Pero está bonito aquí. La chingadera aquí está... Está de ambiente. Me voy a dar un rato aquí. Guanaqueando a las chicas un rato. Porque... No me siento bien. Allá solo en la casa. Ya vine a comprar mis cosas. Vine... Vine aquí a esta tienda. Me gusta un huequito que hay aquí. Pero... No quiere aventar nada de canela. Aja. Entonces... Me viene a echar mi chalita. Mi chalita digo yo. Mi hombre. Mi agüita. Yo con mi hombre. Entonces... Voy a ir a ver allá también. Voy a andar un rato. A ver que se mira. Ya. Porque... Solo en un punto como que no también. Se aburre uno. Entonces... Aquí no hay nada bueno. Ya... Ya no hay nada bueno ahí. Ahí. Voy a andar un rato por ahí. Voy a ir a ver un rato allá. Voy a ir a visitar a mi prima. Que ya tengo rato de no visitarla. Para los amigos que van a ver. Voy a presentar. Voy a conocer a mi... A mi... A mi prima. Ella se llama Chochi. Chochi se llama mi prima. Suéltame. Suéltame. Qué maldita. Ya. Suéltame. 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 La hora que vine a escoger yo. Para venir a andar un rato. A visitar a mi prima. Dije yo. Fuerte. Suéltame. Pero mi prima vive al otro lado del campo. Pero... Este... Yo miro como... Ahí está. Ahí sí está bueno. Porque hay un plato. Aquí en Puchica. Está volando. Yo voy a ver. Está volando. Qué guay ahí. Eso sí está bueno. Yo voy a ver. Aquí en Puchica. Te cortamos. No, 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 no. Rejate Puchica. ¿Qué? ¿Estaba metido con mi novia? ¿Qué te está pasando? ¿Tu novia? Sí. Paraste todo. ¿Qué te está pasando? ¿El se metió con mi novia primero? Ah. ¿Cuánto mentiste? ¡No te metiste primero! Puchicamera, delante de la gente, en el pueblo, andamos con mi novio, papá. Tú te metiste primero que yo. Preguntarle a ella que yo. ¡Puchicamera! ¿Y quién empezó a muertar primero? Yo fui el primero. Yo estaba con mi novio cuando él vi que estaba en el coquetón ahí. ¿Estás con mi novio primero? ¿No hay por qué decir vos que eres el primero? No, porque yo fui el primero que le pide que sea a mi novio y ella me dijo que sí. Y yo le pregunté que si no tenía ningún compromiso, me dijo que no. Que solo ella... ¿Por qué tú también estás tan mentirosa? Y me dijo que solo a mí me amaba. Hombre, no, muchachá. Con una mujer nunca peleé a uno. ¿Qué decepción? Y la vio por la misma, muchachá. ¿Qué decepción? ¿Qué decepción? ¿Qué decepción? ¿Ah, no? No sabía que era tu hermano. Aunque no te avies, igual vienes a engañar. No, no, no. Para él, croca ahí. Ustedes se quieren también, usted, hombre. Ustedes se quieren, usted. ¿Qué voy a hacer, Mr. Vázquez? Váyanse para su casa porque... ¿Qué se quiere, hombre? ¿Qué se quiere, hombre? Ustedes se quita mucha hambre. ¿Váyanse para la casa, perdón? Váyanse para la casa. Másate ahí. Váyanse para la casa. ¿Qué? De llegar, tenés para también. ¿Oíste? No, papá. Usted tiene que veriar a él porque es el juez que me quito mi novia primero. ¿Cómo así? Es el juez que me quito mi novia primero. ¿Vos también, mira, pues? Sos el más pequeño. Vos tenés que respetar a tu hermano. Vamos para la casa. Él es más mayor. Vamos para la casa. Vamos para la casa. Vamos. Ya vamos a arreglar. Aquí no se arreglan las cosas. Vámonos. Ustedes de una vez, en vergüenza, lo ponen a uno. Vamos para la casa. Vámonos. Ustedes. Vamos, suéltame. Ya, suéltame. No estamos viendo. Vámonos, vámonos. No hay apto más protección. Allá, eso. Miren la gente cómo van ahí, pues, van a preguntar por qué. Ajá, entonces, allá arreglamos. Aquí en la calle no. ¿Cómo duele? Me están estimando mucho. Ya, suéltase. Vámonos, vámonos. Por su culpa. Por su culpa es tuyo. Pero es por su hermano mayor también. Él es el mayor. Vos sos el chiquito. Vos sos el chiquito, te estoy diciendo. Y no contesté más. ¿Usted me quiere dejar sin oreja, vámonos? Vámonos, vámonos. Vámonos, mis hijos. Allá se va a corregir. Le voy a decir a mi mamá que usted me está pegando ahorita. Sí, yo también le voy a decir a mi mamá que usted nos pegó. Y no me levante la bolsa. Ya, suéltame, hay gente y los mira. Espérense, porque se me cayó el cincho. Bien, perfecto, votado. Vámonos, vámonos. No quiero dejar. Háganme un viaje, por favor. ¿Por? Para un patojo. ¿Sí? Se me va a callar, por favor. Ya ahí, así van bonitos. Ya estoy callado. Ya no estamos. Calladito se mira más bonito. Ya no estamos. Vengase para acá. A ver. No, no, no. Y ahora, lo que le pasó. Ay, no, yo creo que le está lesimando, ¿no? Lo malo, si hasta el papá vino a ver. No, pero yo creo que le gusta lesimando. Las lindas orejas. Pero yo fui ahí, si puedo, no lo voy a ver. Porque yo siento que les va a pegar. Ya, 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 ya. Ya, suelta, no sé. Ya, 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 ya. Lo va a lastimar. ¿Ah? Suéltelo, lo va a lastimar. ¿Y cómo así que lo lastime? ¿Y usted qué anda haciendo aquí? Suéltelo, por favor. Todavía, qué sinvergüenza viene todavía. Lo va a lastimar. Mejor váyase para su casa, porque antes que le metan sus corazos. Esto duele. Váyase, usted desaparezca. Aquí, por favor. Por favor. Yo me lo llevo como yo quiera. Yo, papá, no me las quiero. Váyase para la casa. Ya, vamos. Deja de estar malos ahí. Váyase para su casa. Cuando llegue a la casa me vas a conocer. Sí, no es que te conozco en todo el mundo. Váyase, no te di una buena desviada. Váyase. Váyase, váyase. Váyase, váyase. Váyase, váyase. Calladito. Deben estar peleando ahí. Váyase. 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 Gracias.